se me hizo tarde para salir a pasear con la manada y si no iba y ahí vienen por lo general no han estado saliendo las tardes de ella pero como si supieran que ahorita ya no me gusta que salgan buenas tardes como si me como como si ellos supieran que no me gusta que salgan a esta hora que es tarde porque los andan los carros bien rápido y ya son mal lentillas pues quisieron venir y fíjense el mío les quería contar una historia no sé si ustedes sepan o no sepan que del gordito benji es una historia que venía pensando ahorita que la mujer ustedes no sepan pero sabían ustedes que benji nunca se ha hecho pipí ni popó adentro de la casa nunca nunca amigos bueno vamos a quitar ese nunca porque cuando lo esterilizaron que fue un poquito tiempo después de llegar a la casa a lo mejor medio año a lo mejor después de llegar a la casa o algo así pues cuando lo esterilizaron se nos descompuso el benji y se hizo pipí adentro de la casa dos o tres veces pero esas fueron las únicas veces pero desde el primer día que llegó él jamás ha querido ser adentro de la casa incluso tienen poco que hace en el patio de la casa que es un cuadrito de tierra pero como quieran es un cuadrito o enfrente ya ven que todos hacen enfrente oficial al cemento pues él no y no y no y no ha hecho ni pipí ni popó y por eso siempre es la rutina de sacarlo a pasear porque siempre 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 porque él se aguanta demasiado o sea no hace y no hace ahorita les digo ya ahorita a sus altos años a sus altos 10 años yo creo que tiene 10 10 tiene el benji este tal vez un poco más ha aprendido en este último año yo creo hacer en el patio y le tuve que incentivar con premios entonces cada vez que él hace pipí yo le doy un premio y cada vez que él hace pipí yo le doy un premio porque antes yo tenía que sacarlo a pasear a esta hora y luego sacarlo a pasear a las 11 de la noche o 12 de la noche que ya me voy a dormir para que hiciera para que no se aguantara desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana del otro día sobre todo la pipí pues bueno la poco también pero pues lo que más me interesaba de la pipí porque no hacía y no hacía dentro de la casa te digo apenas está aprendiendo y me acordé porque ahorita encontré bueno hoy en la mañana hizo popó en la lavandería y ahorita en la tarde que se quedó ahí dentro de la casa no quiso salir después de la comida no quiso salir ahí se quiso quedar no quiso salir a la oficina estuvo y hizo popó en la lavandería sé que es de él porque reconozco su popó por su forma que hace verdad hace diferente que los demás pero qué loco verdad que el benji nunca nunca ni siendo macho no esterilizado se hizo pipí adentro de la casa nunca marcó los sillones la alfombra la las sillas no que es droopy o no que charlie charlie por ejemplo un perrito muy muy orinón muy 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 marcaba todo amigos todo lo que se le pusiera su paso y es de los que guarda reservas de que aquí hace aquí 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 benji no hace una vez y la siguiente vez que trata ya nada más le sale una gotita pero charlie no es chorritos entonces son perros muy diferentes pero la historia ahorita se va a basar en benji que nunca se ha hecho pipí dentro de la casa es un perrito bien educado bien sorprendentemente educado quien le enseñó quien sabe no creo que le hayan enseñado en su otra casa porque al al cambiar de casa los machos por instinto marcan pero él nunca se hizo adentro siempre se esperó que lo sacáramos siempre 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 y sigue igual te digo apenas está aprendiendo ahorita de hacerse en 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 la en la lavandería o en o en el patecito que tenemos verdad pero estuve nueve años a fuerza sacando la pasilla y preocupado por él porque si no no hace ahorita pues sabemos que si le dejas la puerta abierta pues como quiera va y hace si tiene necesidad verdad pero antes no amigos y no y no o sea quién sabe por qué tiene ese pues esa virtud verdad porque creo que creo que es una virtud la que tiene el benji es ser 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 así gusanito no tili no andes haciendo gusanito en tus cosas siempre hace gusanito un poco es una virtud que tiene el gordito este que jamás se ha hecho pipín y popó y qué bonito saltó jamás hecho pipín y popó dentro de la casa ustedes tienen un perrito así conocen un perrito así pero que ni siquiera al principio que llegó se hiciera pipín y popó yo sé que hay perritos muy educados pero éste se pasó de educado verdad gordito es el perrito más educado que hubiéndose son rica